Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, vamos a asistir hoy al acto de entrega de premio de la segunda edición del concurso Semilla Empresarial. El concurso Semilla Empresarial que organiza la Cevista Castilla y León Económica con el patrocinio de la Fundación Universidad y Enseñanza Superior de Castilla y León, que es una fundación de sector público, como se veía escrita la Consejería de Educación, pues es una iniciativa importante en el sector o en el ámbito de conexionar lo que es el mundo educativo con el mundo empresarial. Como sabéis, uno de los objetivos de legislatura es la empleabilidad, evidentemente en este objetivo de empleabilidad hay toda una playa de toda una serie de actuaciones que van en esa dirección. En concreto, la singularidad de este concurso frente a otras iniciativas que tenemos en el ámbito de conocimiento, vamos, de imbricar el tema del mundo educativo con el mundo empresarial, es que este concurso está abierto también al ámbito de la formación profesional. Es decir, aquí participan, por supuesto, el ámbito universitario, tanto profesores como personal auxiliar, como alumnos, como también titulados de C100 egresados, y como novedad está abierto al ámbito de la formación profesional de estudiantes, de formación profesional y de enseñanzas superiores, y también a cualquier emprendedor de 15 a 27 años de Castilla y León. Es como digo, la segunda edición, ha habido un importante número de solicitudes de gente que se ha presentado, de equipos que se han presentado, en concreto 31, frente a 13 que hubo en la primera edición, y esperamos que sigan aumentando este número, este número de participantes.